Del 3 al 13 de octubre, vive en Chapingo la Fiesta de México, la decimoctava Feria Nacional de la Cultura Rural 2013. La gastronomía, la música, lo que hacemos, lo que somos, los voladores, la familia, los aplausos, los colores, las miradas, las manos transformadoras, los bailables, todos reunidos en la Feria Nacional de la Cultura Rural 2013 en Chapingo. Dedicada a la región mixteca.